Hola metaleros, metaleras, rockeros, rockeras de toda Latinoamérica acá Facundo Coral muy contentos en anunciar que Kronos el Dios del Tiempo está de vuelta y el primer show va a ser en Bogotá, Colombia en el Jaguar Fest el 19 de octubre de este 2019 vamos a estar compartiendo con bandas como Mad Max, Universe, Emerald y un montón de grupos clásicos, leyendas del metal ahí vamos a estar los Kronos, Bogotá, Colombia, 19 de octubre, Jaguar Fest nos vemos ahí ¡Gracias!